Gracias por ver el video. Me solicitaron más tiempo para la entrega del informe y la dejé hasta el día sábado, así que ahí van a tener tiempo para entregar el día sábado y a ver si me dicen también si ya alguien lo puede revisar, si ya tiene acceso para subir el informe. En el otro grupo me decía alguien que no le permitía y lo acabo de arreglar, para ver si me pueden ayudar ahí con eso. El que quiera entregarlo antes es ideal, porque así yo igual lo puedo revisar e indicarle en qué estaría fallando y de esta manera el día lunes no repetir esos errores en la presentación. Ahora los que lo entreguen el día sábado tengan claro que yo lo voy a revisar el día domingo y pedirle un trabajo para el día domingo, igual es pesado. Entonces, exactamente, hasta el sábado a las 23.59. Justamente, señorita Javiera pregunta por interno ahí y es a las 23.59 horas. Profe, a mí me parece que para la entrega estoy en dos grupos y que tenía que consultar con usted. Ah, ya, eso lo vemos después, por favor, porque yo he ido cambiando, lo fui sacando de, todos tenían como el paralelo algo, paralelo 300, paralelo 301 y ya lo saqué. Entonces, probablemente eso se va a aliviar y lo otro puede ser que esté en dos grupos en estos momentos, ahí lo vamos a revisar. Pero, terminemos la clase y ahí veo todos los casos, si alguien más tiene ese problema, ahí lo vamos a generar. Si no, hago ahí un espacio para que suban los trabajos sin la necesidad de que forman parte de algún grupo. Por ejemplo, Alejandro le dice, a mí igual me salía eso, pero ahora me sale que soy sola de la A, y ahora sí se puede entregar. Sí, porque en este cambio de paralelo que estaba teniendo en la otra clase, en este break, ahí arreglé eso, lo saqué del paralelo 300 casi todo, y del 301, y ahora son grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, etc. Hay un personaje que, o dos, que todavía no tienen grupo, terminando la clase, ahí se contactan y se quedan, y si no llegan hoy día, van a quedar sin grupo, y ahí ya sería la opción que se les dio. Entonces, ahora sí, damos inicio a la clase. Obviamente, cualquier duda de la clase, totalmente bienvenida. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, hay que contemplar de que el desgaste que estuvimos analizando, el desgaste abrasivo, es muy dañino para nuestro elemento, haciendo gastar muchos millones de dólares para las empresas, y por lo mismo ellos tienen que mantener un proceso del cuidado de esto, mediante la lubricación. Y ojo, es diferente la lubricación que la refrigeración, para que no perdamos esos dos focos. La refrigeración va a ser para bajar la temperatura de uno de nuestros elementos, también bajar la temperatura de mi aceite, pero la lubricación va a tener una finalidad de generar capas, capas de protección frente al desgaste dañino que tienen nuestras piezas. Entonces, no perdernos, yo tengo que saber elegir el tipo de lubricante, porque no siempre me va a servir el aceite. Por ejemplo, para este sistema, si yo tuviese con esta rueda loca la inyección de aceite, ese aceite llegaría acá y ocurriría de inmediato. Eso significaría que no podría generar un buen trabajo de lubricación, porque ya que el motor llega aquí, ya el aceite va a haber caído. ¿Por qué? Porque su viscosidad le permite escurrir rápidamente. Entonces, ahí nosotros vamos a usar grasa, y la grasa es aceite, pero con un espesante, que también lo vamos a analizar en unas cuatro semanas más, vamos a analizar lo que es la grasa. Pero la grasa en sí, cuando usted apriete la grasa, lo que le hacemos al apretar la grasa es que sangre. Y ese término de sangrado de grasa es que ahí nos va a entregar el aceite, pero en el momento en que yo voy a generarle una presión. No antes, no antes. No es como el aceite puro, porque si el aceite puro se lo dejo ahí, va a caer. Y ojo, hay diferentes tipos de grasa, dependiendo de su consistencia. ¿Y para qué lo voy a utilizar? Entonces, también vamos a actuar ahí, y vamos a trabajar bien ese punto de la selección de grasa. Seguimos. Voy a borrar acá. No perdernos tampoco, con algo importante, nuestro sistema, nuestro elemento, nuestras máquinas, mineras metalúrgicas, son tan, tan complejas y de gran tamaño que se tienen que mover muchos de ellos con mucha fuerza, tenemos que generar mucha fuerza, o muchas presiones, presiones muy altas. Esas presiones tan altas necesito llevarlas mediante una manguera, que sería esta que está acá, es una manguera hidráulica. Esta es una manguera hidráulica que va directamente conectada al cilindro hidráulico, que, ojo, ese aceite que utilizo acá no es un aceite para lubricar, es un aceite de trabajo, para generar presiones. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a conectarnos para lubricar este pasador que se encuentra acá, que ese pasador une ya el cilindro hidráulico con la estructura de la pala. Entonces, por ejemplo, acá si usted observa estas orejitas que están acá, tengo una aquí, y tengo otra oreja acá, luego vengo con el cilindro hidráulico, y el cilindro hidráulico tiene una forma así al final, con un orificio, y por ahí yo hago pasar mi pasador. Ese pasador, si yo no lo lubrico, va a llegar un momento en que se va... A ver, déjame dos segundos. Ese pasador, si yo no lo lubrico, va a llegar un momento en que se va a agripar. Y ese... Y esa agripación específicamente es que se van a generar soldaduras debido a la alta temperatura, porque no fui capaz de lubricarlo de buena manera, que se va hasta soldar. Y después, para sacarlo y poder moverlo, van a tener que llamar a unos viejitos, y esos viejitos van a venir a cortar acá, van a cortar este material, van a cortar la otra parte, mediante un... Por ejemplo, un sistema de oxicorte, ¿ya? Alta temperatura, y cortamos. Y luego voy a tener que venir a soldar nuevamente, y esa... Y esa... Ese trabajo va a conllevar varias horas y varios días de detención de su pana. ¿Ya? Muchachos, esas horas perdidas, evaluar lo económicamente, van a ser muchas horas. Ahora, normalmente, usted en una gran empresa, en una gran empresa, en una minera grande, no va a haber esos problemas en la actualidad, porque ya han ido aprendiendo mucho, se genera, se generaron buenos programas de mantenimiento, buenos programas de lubricación, ¿ya? Por ejemplo, van a estar constantemente en las pautas de mantenimiento que tienen que ir a revisar los niveles de el estanque de grasa, ¿ya? El estanque de aceite, eso es un... Está dentro de los procedimientos cuando van a detener el equipo para una mantención, hay muchas de esas tareas que están enfocadas en la lubricación, ¿ya? Porque la lubricación no es solamente ir a inyectar grasa acá o aceite, sino que también ir a revisar el estanque donde guardo esa grasa, ¿ya? Por ende, van a ir unos camiones, ¿ya? Acercarse a la pala mecánica y vamos a inyectar aceite, vamos a inyectar combustible y también vamos a inyectar grasa. Porque obviamente una pala yo no la puedo llevar al taller, ¿ya? Aquí, don Camilo me pregunta, profesor, ¿quién es el basador? Esa lubricación es manual o automatizada. Le vamos a llamar que es automatizada. En este caso, ojo, que muchos equipos todavía hay partes que tienen que lubricar de forma manual. Hoy en día todavía existen damper y LHD que se tienen que lubricar cada ocho horas y el operador tiene que hacer lubricar algunos puntos. En este caso, podemos decir que es una lubricación automática, pero no cien por ciento automática, porque ¿qué pega vamos a tener ahí, don Camilo? Vamos a tener que revisar el estanque donde nosotros guardamos eh, déme dos segundos para hacer pasar a un compañero. Tenemos que ir a revisar el estanque donde nosotros guardamos la grasa, el aceite, va a haber una mirilla, va a haber una mirillita, por ejemplo, este va a ser nuestro cachito de grasa, aquí van a salir una cañería o manguera, y aquí vamos a tener una mirilla, donde nosotros a simple vista vamos a ver el nivel de aceite, ¿eh? Entonces, nosotros lo vamos a ver así, eh, ahí, ahí está, azul, ¿eh? y va a tener cierto máximo y cierto mínimo. Si está dentro de esos parámetros, usted en su chequeo, ya, habitual, va a poner, ok, estamos bien con el nivel, pero puede darse que un día no esté, ¿eh? No esté ese nivel de grasa al punto que es recomendado, lo que aparezca así, acá abajo, ¿eh? Acá abajo, ¿eh? Entonces, ahí, ¿eh? Claramente, si el nivel de grasa llega hasta ahí, tengo que, y eso va a ser muy difícil que en una gran minería los equipos hayan llegado a ese nivel, pero ojo, normalmente, en las faenas o en los piques, en las mineras más artesanales, en la minería artesanada, en la pequeña minería, en alguna mediana minería, pasa esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque están recién en un proceso de aprendizaje de la importancia y de lo que conlleva que una empresa no preste atención al quehacer de la actividad de mantenimiento básica de un equipo, ¿eh? Y ahí lo que está haciendo, usted está perdiendo dinero. Entonces, para eso, estos sistemas, para que esto sea automatizado, ¿eh? Existen, existen sistemas automáticos, como preguntaba Camilo, y uno de los sistemas más utilizados es el sistema Lincoln, ¿eh? Que tiene una serie de elementos, ¿eh? Por ejemplo, antes de mostrarles eso, este es un camión de al tonelaje todo esto que está acá es el banco de inyectores de grasa, inyectores de grasa, ¿eh? Este banco aquí va a llegar grasa a presión de un estanque que está cerca de de la subida de la escalera de estos camiones, ¿eh? Subiendo la escalera va a ver que hay un tachito ¿eh? que tiene grasa, ¿eh? de ahí va a estar todo mediante un sistema hidráulico que se va a mover va a haber una bomba que va a estar empujando, ¿eh? va a estar empujando eh la grasa va a generar un caudal de grasa ese caudal va a hacer que en algún momento se llenen todas las tuberías y todos los bancos de grasa y esa restricción va a hacer que empiece a aumentar la presión, ¿eh? ¿qué más vemos acá? vemos esto eso 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 esos son los inyectores de grasa no lo vamos a ver cómo está en esta figura ¿eh? de esta figura que muestro a continuación no lo vamos a ver de esta forma ¿de esta forma por qué? porque se le pone una tapita ¿eh? esa tapita que está justamente donde está la flecha una tapita para que ahí no entre polvo ni alguna piedrecita etcétera ¿eh? entonces desde aquí desde aquí salen las mangueras y esas mangueras salen la dosificación salen la dosificación ¿eh? de grasa un inyector yo a este inyector le voy a dar la orden mediante un trabajo manual que le voy a decir mira tú a este punto acá tú tienes que llenar con tantos gramos de grasa ¿a dónde se van todas estas mangueras? estas mangueras se van a donde haya una articulación por ejemplo acá donde están los amortiguadores traseros ¿eh? van a estar donde está el cilindro de levante ¿eh? van a ir donde hay otros amortiguadores delanteros ¿eh? entonces donde hay articulación tanto en su también alto tonelaje o en su eh pala mecánica o su equipo eh perforadora ahora lo que tenga ahí ¿eh? exactamente por cada ¿eh? por cada manguera cada manguera va a estar conectada a un inyector cada manguera va a estar inyectada a un inyector podríamos tener la oportunidad la opción de entregar a dos pero normalmente no se usa porque eh puede generar un problema de que te entregue a uno más más caudal más dosificación que otro por ende es un inyector una manguera y un punto ¿eh? normalmente esa grasa va a llegar al centro para empezar a sacar aparte de lubricar va a hacer un trabajo de limpieza interna la grasa va a salir por estos lados por estos lados cuando vea un equipo lo va a ver de esta manera ahí se aprecia bien se observa que es como mugre pero esa mugre lo bueno es que no ingresa porque constantemente estamos empujando esta grasa para ir botando todo eso hacia afuera las lubricaciones de adentro hacia afuera quiere decir que fuera de afuera hacia adentro estaríamos llevando material de partícula abrasiva ¿ok? ahora ese ese estanque con esa bomba ¿ok? el operador tiene un display abajito de su asiento donde él indica cada cuánto tiempo se va a generar esta orden de lubricación entonces va a tener un temporizador que va a poner 20 minutos 40 minutos una hora dobra y eso va a ir dependiendo de las condiciones del entorno si está muy seco va a haber mucha polución va a haber mucho polvo en suspensión por ende la lubricación va a ser más constante y eso se lo se lo indica el mismo mantenedor el mantenedor lo va a dejar puesto ya estas condiciones vienen muy complejas por ende se va a lubricar cada 20 minutos cada 20 minutos el sistema va a tener una señal eléctrica en donde va a empezar a generar este movimiento de la bomba ¿ok? de grasa y esa bomba de grasa va a alimentar las mangueras y esas mangueras van a estar conectadas acá con el banco y ese banco está conectado con el inyector y ese inyector está conectado a la manguera final ¿ok? todo ese circuito ¿ok? todo un circuito exactamente don Camilo vamos para allá don Camilo me pregunta profesor la dosificación que le da el inyector es por la presión que uno controla con esa parte como tornillo como hilos de tornillo correcto vamos acá acá este es un inyector ¿ok? voy a mover esto para que no nos molesten voy a bajar el medio para que no nos molesten ni arriba no nos molesten ni arriba ni abajo este es nuestro inyector lo que nosotros vemos que esa tapita está aquí la tapita la tapita está aquí así no lo vemos no observamos eso ¿ok? pero ahora vamos a ver cómo es un inyector por dentro ¿ok? este que comentaba Camilo yo giro esto esta tuerca la giro con una llavecita y le doy más carrera más libertad a este elemento o menos ¿ok? ahí yo regulo regulo hasta dónde puede llegar este émbolo este émbolo está conectado en esta pieza ese émbolo lo es así aproximadamente después lo vamos a ver mejor ojo no se asuste no crean que se va a quedar solamente con este dibujo bien precario que estoy haciendo ¿ok? pero más o menos para que tenga claro cómo este proceso en 3D para que vea cómo es y después lo vamos a ver en el plano y se le va a quedar más claro cómo funciona todo este proceso ¿ok? ¿qué más tengo acá? tengo un resorte tengo un resorte nosotros sabemos que un resorte siempre va a tratar de volver a su estado natural ¿ok? y ese cuando no hay presión es su estado natural ahí está su estado natural cuando llega la presión lo comprimimos ¿ok? ¿de dónde llega la presión? por este orificio por este orificio que usted observa ahí llega la grasa a ese banco de inyectores que le comenté anteriormente la grasa entra acá e interiormente tiene una cavidad que llega hasta acá y hay una valvulita de desplazamiento que se mueve según si siente o no presión ¿ok? si siente presión si siente presión la presión se va a ir por acá por acá y va a llegar hasta aquí y va a mover una valvulita interna que está al interior de esto que va a empujarlo hasta acá aquí lo va a dejar esa valvulita interna cuando sienta la presión recuerde que la bomba se activa cada 20 minutos cada media hora y se activa por 30 segundos 40 segundos no está todo el rato funcionando entonces genera esta presión al empujar esto la grasa se va a ir acá y va a llenar todo esto de grasa toda esta cavidad de grasa va a llenar tanto que luego que se llene aquí va a empezar a llenar todo esto también y ahí nos vamos a encontrar con una situación en donde voy a tener presión en este punto presión en este punto presión en este punto presión en este punto presión 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 y todo está dentro del mismo circuito cerrado entonces según Pascal el principio Pascal indica que cualquier punto que yo mida la presión la presión va a ser la misma ¿ya? pero aquí podemos decir entonces que por este lado ¿ya? y por este lado se va a generar una presión porque espérenme que me ingresó alguien y me tapa aquí y no me deja ver ahí eh dejé aprovechar de verlo ya de inmediato la grasa entra por aquí me preguntan ¿por dónde ingresa la grasa? la grasa ingresa por acá que viene del banco de inyectores recuerde que el banco de inyectores está aquí es el banco de inyectores ¿ya? entonces por ahí entra la grasa llena todo con grasa y vamos a tener que este lado vamos a llamarle P1 y este lado va a ser P2 P1 y P2 son iguales la presión ¿ya? del lado izquierdo va a ser igual al lado derecho porque es un circuito cerrado por Pascal como les comenté pero acá el área que va a empujar el área que va a empujar va a ser un área 1 y por este lado todo esto va a ser el área y podemos ver que el área 2 es mayor que el área 1 y conocemos que la presión es igual a una fuerza partido por área ¿ya? esa es la ecuación de la presión fuerza partido por área si yo despejo la fuerza puedo decir que la fuerza entonces es la presión por el área bajo eso bajo lo que acabo de indicar yo puedo decir entonces que la fuerza F1 con la fuerza F2 no son iguales F2 es mayor que F1 y al ser mayor F2 que F1 todo este émbolo va a moverse hacia allá entonces en ese momento cuando ya se saturó su sistema interiormente el propio sistema se va a sellar se va a sellar va a sellar no permito más ingreso de grasa porque ya llegué al límite ya estoy equiparado y esa marvolita va a cerrar acá va a cerrar el paso y acuérdese que yo le había comentado que la grasa proveniente de este tanque este tanque dijo mira yo puedo estar entregando esta presión pero lo voy a entregar por unos 30 segundos no voy a estar todo el día ahí no voy a entregar por 30 segundos y cada media hora entonces ha llegado un momento que aquí ya no va a haber más presión de grasa y ahí el resorte como lo habíamos comprimido porque la fuerza F2 era mayor comprimimos el resorte va a decir ya por fin puedo descansar y se va a liberar y toda la grasa que había quedado acá esa grasa se va a devolver por acá que también había grasa y va a hacer que se llene esto ese resorte va a estar lleno de grasa ¿y por qué se va a llenar de grasa? porque va a esperar el otro ciclo cuando vuelva a activarse la presión por acá cuando vuelva a activarse la presión por acá el sistema va a decir ah vuelvo a empujar todo y esa grasa que quedó acá adentro va a decir ¿por dónde me voy? porque me están empujando están empujando hasta el resorte me van a empujar a mí bueno me voy por acá y por aquí está la salida a la grasa dosificada voy a decir mira 5 gramos no yo quiero 6 gramos bueno gire esto y habrá más el espacio para que se genere mayor cantidad de grasa no 6 gramos es mucho tiene que ser 3 gramos déle vuelta al otro lado y cierra el paso para que este movimiento sea menor de esa manera el movimiento va a ser menor y va a ir menos inyección de grasa en los puntos donde yo tengo que lubricar entonces ahora nos vamos directamente a la explicación de cada paso que ocurra acá que va a quedar un poquito más clara pero ya va a entender lo que vio aquí eso me doy el tiempo de explicar allá y después me voy acá al tiempo de explicarlo en esta diferente etapa como había hablado el inyector está conectado a este banco de grasa en donde recibe la grasa y se ve que esa grasa está llegando con esa flechita con cierta presión entonces me dice el pistón del inyector 2 este es el pistón lo que voy a pintar todo lo que pinta en rojo va a ser su pistón si se da cuenta el pistón no llega hasta abajo no llega hasta abajo pero mira hasta donde llega hasta acá entonces ese pistón es el que yo le voy acomodando cuánto quiero que avance cuánto quiero que sea la cantidad de dosificación voy a borrar el pistón del inyector 2 está en su posición normal o de descanso ojo que aquí ya tiene grasa porque había quedado grasa del ciclo anterior para que lo recuerde pero está descansando lleno de grasa está lleno de grasa aquí al interior la cámara de descarga 3 aquí está la cámara de descarga se llena con el lubricante con grasa del ciclo anterior como les comentaba esto ya quedó con grasa del ciclo anterior bajo la presión del lubricante de entrada 6 acá bajito ahí la válvula de desplazamiento esta válvulita que yo les comentaba que no la veíamos porque estaba al interior de esa gomita negra que estaba en el corte vamos a empezar a empujar esa válvula debido a que aquí yo tengo un área circular así yo voy a verlo de frente esa válvulita tengo un área como tengo un área y tengo una presión tengo una fuerza voy a empujarlo con cierta fuerza hacia arriba a esa válvula y me dice que está a punto de abrirse recuerde que la bomba agua arriba está generando este caudal y esa restricción está empezando a que aumente la presión cuando se aumente la presión cada vez más va a tener más fuerza para empujar esto empujó esto y miren lo que va a pasar ahí viene el paso dos ya vimos el primer paso pero vamos para el segundo paso el segundo paso ya la válvula de desplazamiento cinco ya no aguantó más y se movió subió y toda la grasa que estaba afuera esperando ahí casi en la entrada a un concierto ven una puerta abierta y entran a la presión que estaba acá afuera a la presión que está acá afuera P1 P1 ok la misma presión y se llena se llena se llena se llena acá 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 todo esto de grasa llenamos de grasa llenamos de grasa toda esta cavidad entonces dice que el lubricante entra en la cámara de medición esta es la cámara de medición la cámara 4 4 si todo esto todo esto es la cámara entonces el pistón empieza a ocurrir esto que les comenté aquí voy a tener la misma presión que acá abajo pero el área este es P1 este es P2 P1 P2 es igual el área 1 y el área 2 todo esto es el área 2 de empuje el área 2 es mayor el área 2 es mayor que el área 1 por ende la fuerza 2 va a ser mayor que la fuerza 1 y esto va a ser entonces que genere este cierre pero además miren lo que hizo con su resorte esa presión que está aquí generando va a hacer que se empiece a comprimir el resorte y veámoslo en la siguiente etapa la etapa 3 fue tanta la presión que se generó acá que hizo que se moviera esto se movió bajó miren la diferencia entre la etapa 2 y 3 hizo que bajara la 2 etapa 2 etapa 3 hizo que bajara y se llenara de más grasa aquí se llenó de más grasa y el resorte recuerde que yo les dije que del del siglo anterior el resorte estaba acá lleno de grasa entonces usted comprimió toda esa cámara y por aquí se fue la grasa a los puntos donde yo quiero lubricar en ese momento cuando se comprimió el resorte se fue por aquí por el punto 6 la bomba ya dejó de generar presión ya no genera más caudal no me genera caudal por ende al no generarme caudal la presión baja y ya no hay una fuerza que esté generando aquí ese empuje a esa válvula prende la válvula de desplazamiento 5 vuelve a su estado natural debido a que va a sentir que el resorte también dice hoy ya no está esa presión de antes voy a volver a mi estado natural y ese estado y esa vuelta al estado natural es la fase 4 que viene a continuación pero recuerde aquí cuando generamos la grasa o sea la presión con la grasa todo esto se llenó con grasa todo esto está lleno de grasa aquí también estaba lleno de grasa y cuando comprimimos la grasa se fue a los puntos que yo quiero lubricar pasadores pasador central pasadores de levante etcétera de articulación central dígame ¿por qué el resorte volvía a su tamaño original? ¿por qué? porque por acá ya tú no tienes presión que lo empuje y si se dio cuenta como no había presión que empujara este elemento debido a que está conectado con ese elemento también al resorte el resorte dice oye por fin ya no tengo presión que me comprima la grasa con la presión que tenía la grasa hacía que se comprimiera el resorte ¿por qué? porque la grasa empujaba aquí y empujaba acá abajo o sea ahora el resorte siente que ya no está la presión acá abajo porque la bomba central ya dejó de funcionar va a volver a funcionar en 20 minutos más pero funcionó por 30 segundos entonces no siente esa presión y dice ay que alivio ahora puedo descansar ahora vuelvo a mi estado natural y ahí viene la fase 4 y vuelve a su estado natural y toda esta grasa que había quedado en este compartimiento de la fase anterior se devuelve por aquí y ya no está la la valvulita de desplazamiento la valvulita de desplazamiento ya está abajo ahora y se viene esa grasa y vuelve a llenar todo esto vuelve a llenar todo esto con grasa aquí para dejar listo nuestro inyector para el siguiente ciclo y el siguiente ciclo muchachos va a volver va a volver aquí en la etapa 1 el siguiente ciclo que va a pasar van a pasar 40 minutos y va a volver esa bomba ahí arriba a funcionar va a generar caudal va a hacer que vuelva en el sistema aumentar la presión entonces nuevamente va a empezar a empujar acá va a generar esa 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 presión en donde se van a llenar estas cavidades en algún momento se van a volver a llenar todo esto porque se va a comprimir al comprimir se va a volver a sacar esa grasa y así va a estar ese va a ser el ciclo de este inyector que va a mantener va a mantener el sistema lubricado tal como le he comentado el ambiente donde trabaja en este equipo donde se desempeña en este equipo son ambientes de alta polución ¿ya? estos ambientes complejos de mucho polvo en suspensión ¿ya? generan que estas pequeñas partículas de polvo puedan ingresar a este elemento que era el pasador y le le generaría un desgaste abrasivo pero también podrían ir a otro punto que también es de mucho cuidado ¿ya? que es al motor al motor de su equipo por ende el motor va a decir yo no quiero que entre ninguna partícula dañina dura a mi sistema de de proceso de combustión ¿ya? entonces ¿qué necesita un motor para funcionar? imagínense que este es el humo que genera un motor no además que esta foto que saqué ¿ya? falta el polvo en suspensión en una faena minera ¿ya? esto fue hace como diez años atrás y no le saqué la foto en un momento una una tormenta de polvo que había que porque no me quise echar a perder mi celular pero es ambiente en que se van a mover muchos de ustedes ¿ya? entonces el motor necesita un triangulito ¿ya? necesita el oxígeno un combustible y calor el calor se lo va a dar una bujía ¿ya? el combustible va a estar en esta en el petróleo en la benzina para un motor y el oxígeno ¿de dónde lo vamos a obtener? el oxígeno lo vamos a obtener del aire ¿ya? entonces tengo que tomar aire para llevarlo a mi equipo ¿ya? y ese aire no puede entrar con ningún contaminante por lo mismo existen estos filtros yo saco este muevo esta tuerquita mariposa ¿ya? y puedo sacar ¿ya? mis filtros de aire ¿ya? estos filtros de aire estos filtros de aire son indispensables para mantener la vida útil de mi motor ¿ya? si no tuviese estos filtros ¿ya? el aire entraría pero entraría con partículas en suspensión ¿ya? entraría hasta podría entrar una mosquita un zancudo a una ramita a una hojita y eso que se genere que llegue a la cámara de combustión la cámara de combustión lo va a quemar pero va a empezar a quedar mucho material alrededor de esto y que en el tiempo va a empezar a generar un desgaste va a desgastar las camisas de la cámara de la combustión y finalmente va a tener un motor que le va a durar poco poco tiempo dice Camilo el funcionamiento de todo esto se ven en las carreras de mecánica más que de mecánica los mecánicos automotrices se enfocan mucho en el motor ¿ya? los mecánicos industriales más que motor trabajan con la parte de máquina herramienta el el mantenedor el mecánico el mantenedor industrial tiene que reconocer un motor tiene que saber cómo funciona y ustedes también tienen que saber cómo funciona un motor sí o sí de parte esencial ustedes probablemente tuvieron una asignatura de electricidad donde les enseñaron cómo se movía un motor eléctrico bueno aquí vamos a ver cómo funciona un motor a combustión en unos minutos más ¿ya? pero lo básico no es una clase del motor es un ejemplo ojo que antiguamente estos filtros ¿ya? en la minería los sopleteaban iban con una manguerita del compresor y los sopletaban pero se generaba una una nube de polvo que dañaba obviamente al respirar y se podría generar la silicosis entonces ya no ahora se lava se lava algunos otros se tienen son desechables ¿ya? por ejemplo los automóviles también tiene usted un filtro de aire pero si no tuviese ese filtro de aire en los automóviles los motores pasaría lo mismo morirían de inmediato por la contaminación que se genera acá tengo yo les voy a hacer una invitación estos días si es que pueden ir obviamente yo estoy haciendo unas charlas de profesionales del área de mantenimiento pero de equipos mineros ¿ya? la semana pasada vino a exponer yo invito a mis alumnos que estoy guiando ¿ya? le hago la invitación pero igual les voy a invitar a ustedes ¿ya? y voy viendo cómo es el comportamiento se portan bien están calladitos y son profesionales del área minera la vez pasada vino un especialista senior eléctrico de camiones de alto tonelaje de la marca Comaxu mañana viene un un profesional del área encargado de bombas y compresores muy importante para los procesos mineros ¿ya? no va a haber proceso minero que no necesite compresores ni bombas ¿ya? y usted lo tiene más que claro sobre todo la hidrometalurgia ¿ya? más le quiere decir la parte de refinación también necesitáis oxígeno de alta presión para todo el trabajo que se hace en el horno y posteriormente él viene un el vicepresidente de la CTC que va a hablar también de la parte ya de los sindicatos que se forman en la minería y cómo ese trabajo yo estoy tratando de abarcar toda la área de la minería en esta asignatura que le hago a los ingenieros en mantenimiento que se llama mantenimiento de equipos mineros ¿ya? entonces él nos hablaba de el módulo de potencia este es el módulo de potencia ¿ya? este es el módulo de potencia el radiador para enfriar ¿ya? refrigerante aceite ¿ya? acá está el motor que es lo que vamos a ver el día de hoy aquí está una tubería asociada a la admisión de aire por acá y por acá la admisión de aire y la salida de los gases de la combustión aquí otro día lo hablamos pero aquí transforma esa energía mecánica en energía eléctrica para mover el equipo de manera eléctrica y acá tengo unos filtros de aire o depuradores de aire que son estos que están aquí esto es un depurador de aire normalmente cuando usted vea una foto de un camión de alto tonelaje va a ver esto a los dos costados cualquiera el 797 el 793 los Comaxu 830 930 hasta el 960 todos tienen a los dos costados cuando yo veo el camión de frente veo estos depuradores ¿ya? ¿cuál es la función? depurar el aire que no entre ningún elemento contaminante al motor ¿cómo funciona? el aire entra por acá entra por acá como viene con algunas partículas va a chocar con estos elementos al chocar esas partículas va a perder su energía y van a caer ¿ah? aquí los mantenedores cuando llegan estos camiones lo primero es ver qué tanto tienen apretan y sale la tierra como apretar una ubre de una vaca ¿ya? sale la tierra y si sale mucho ¡ah ya! se sacan todo esto se limpian se lavan y después se vuelven a poner luego el aire sube por acá y se encuentra con estos filtros que vi anteriormente ¿ah? son estos filtros circulares que trata del aire ingresar el aire va a pasar y las partículas se van a quedar pegadas ahí con las vibraciones que tiene el camión ese polvito que se va a ir juntando va a caer y aquí se va a acumular mucho mucho polvo tierra y si llueve va a salir hasta medio húmedo como una especie de barro ¿ah? cuando tenga que limpiar esos filtros saco esta mariposa saco el filtro y lo lavo ese es el proceso común ¿ah? de estos grandes camiones su auto o los autos que usted ve en la calle ¿ah? también tienen filtros son más pequeñitos son una especie así como de de paquetito ¿ah? como una esponja ¿ah? quien tuviera esta esponja que uno lava la losa ¿ah? más o menos un poco más grande alguno va dependiendo el tamaño del motor del auto que tenemos ¿ah? y eso se va obviamente cambiando si usted lo abriera como una especie algunos una especie de de abanico de papel ¿ah? que el papel lo retiene ¿ah? eh sí la esta esta parte dos o esta parte que está aquí abajo ahí va cayendo todo el polvo me preguntan ¿qué era esto? ¿ah? todo eso es el polvo que va recolectando su filtro que no lo deja pasar el polvo y con las vibraciones va cayendo ¿ah? entonces eh estos estos elementos estos tubos que están acá también te permiten ir recolectando ese polvo es ese polvo que choque y que vaya cayendo ¿ah? va cayendo a este sistema ¿ah? y el aire que voy a utilizar se va por acá ahí se ve esa es la entrada de aire hacia el motor específicamente se va a esa manguerita y esa manguerita llega acá al motor entonces 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 déme dos segundos déme dos segundos dejo de compartir y vamos a ver lo siguiente aquí me voy a ir deteniendo para ir explicando algunas cosas ¿ah? que son lo mínimo lo mínimo que un minero ¿ah? metalúrgico debería conocer es más esto es como cultura general ¿ah? cultura general de de cómo funciona un motor y cuáles son las partes de un motor ¿ah? usted insisto en en su trabajo ¿ah? van a estar constantemente la necesidad de motor eléctrico o motor de combustión entonces acá tenemos la explicación ¿ah? de un motor de cuatro tiempos y ahí vamos a explicar por qué los cuatro tiempos primer tiempo la admisión después vuelve a subir el cilindro ¿ah? en la compresión luego a la explosión y por ende este este proceso de expansión ¿ah? porque como una explosión baja y luego como esa explosión generó humo vuelve a subir y se lleva todos los gases de la combustión entonces esto es el bloc ¿ah? el bloc ¿ah? el bloc tiene unas características muy especiales ¿ah? porque tiene que generar tiene ¿ah? cavidades tiene cavidades para que pase un líquido refrigerante además aquí son las camisas ¿ah? estas son las camisas donde va a estar el el cilindro subiendo y bajando dependiendo los diferentes procesos de explosión que se van a generar ¿ah? el proceso de combustión ¿ah? y el bloc es el elemento principal normalmente si alguien hace un acercamiento con algún mecánico ¿ah? hablan de que tengo que ir a rectificar el motor y van tomando estas partes y les van generando una rectificación como un pulido ¿ah? y además que yo tengo que unir este bloc con la culata que va a ser la parte que va a estar arriba del bloc y el cárter que va a ser la parte que va a estar abajo el cárter descansa el aceite ¿ah? muy importante para para un motor el aceite que genera la lubricación ¿ah? entonces ahí tenemos nuestro bloc ¿ah? se van a incorporar en el bloc el cigüeñal ¿ah? que es el elemento que cuando se genera una explosión va a bajar el cilindro el cilindro está conectado con una biela y esa biela está conectado con el cigüeñal que hace que gire ¿ah? va a tener cierto ángulo que ahora lo vamos a ver ahí está la biela ahí están los cilindros ahí sobre el cilindro se hacen estas explosiones ¿ah? y miren nuevamente un pasador para juntar ahí el cilindro con eh la biela y obviamente eh también abajito en la en la conexión entre la biela y el cigüeñal este eje que usted observa acá es el eje que nosotros vemos cuando tenemos un motor eh fuera del equipo vamos a ver un motor ahí descansando ¿ah? vamos a ver un eje ese eje viene directamente del cigüeñal ¿ah? ¿ah? perfecto alguien me escribió acá Don Camilo hay un video de un tipo que hace un mini motor y es bastante similar hasta ahora correcto hay varios videos este es de la Ford que me encuentro muy bueno porque después va a explicar los tiempos además ¿ah? entonces ahí descansa ah se le deja una empaquetadura la empaquetadura es una especie de de textil ¿ah? que calza justamente en este espacio para después yo poder conectar y juntar el el blog con la culata y el blog con el cárter y que imagínense que no pusiéramos esa empaquetadura yo estaría juntando metal con metal el blog con el cárter y juntar metal con metal por ahí se me va a escapar el aceite entonces esa empaquetadura genera esa restricción que no se me escape el aceite por ahí y además va con una silicona de alta temperatura ese es el volante ¿qué es el volante? antiguamente se bajaba en los videos que usted puede ver esos videos antiguos cuando se subía arriba de un automóvil salía un viejito el operador y le tenía que dar cuerda al automóvil los primeros automóviles eran dándole cuerda ¿por qué? porque esa cuerda tú activabas el inicio del proceso de la combustión porque no podía partir de la nada tenía que haber un impulso previo y hoy en día ese volante lo conectamos con el motor de partida y el motor de partida ahora hace ese trabajo que antiguamente lo hacía uno con una manivela y ahora no ahora tenemos un motor de partida que ojo que ese volante está conectado con el cigüeñal o sea al mover el volante yo muevo el cigüeñal es como cuando uno dice que de empana de batería nosotros empujamos al auto y esos primeros empujones se genera el movimiento al interior del motor para que se lleguen las primeras explosiones y después el auto pueda salir esta es la culata esta es la parte de arriba en donde va a estar la válvula las válvulas mire si se observa bien ahí está el espacio para las válvulas en cada uno de ellos aquí va a estar el primer cilindro el segundo cilindro el tercer cilindro y el cuarto cilindro las válvulas van a abrir y van a cerrar van a abrir para el acceso por ejemplo de aire con combustible y después van a cerrar se va a generar la explosión y luego va a volver a abrir para botar los gases de la combustión si no existieran esas válvulas se llenaría de humo de la combustión y tendríamos un caos y además hay un eje de leva que ahí vamos a ver que es la leva ahí va la válvula si se da cuenta ahí van las primeras válvulas que esas son las válvulas de admisión con un resorte que ese resorte siempre la va a mantener cerrada normalmente van a estar cerradas y esas otras válvulas de escape y encima de esto viene el eje de leva ¿qué es un eje de leva? es un eje que tiene diferentes levas por ejemplo este es el primer grupo de levas las dos orientadas en el mismo lugar si yo las veo de lado las voy a ver ahí después aquí y la que viene va a tener esa misma configuración pero un espacio más allá va a haber otra leva pero va a tener otra configuración va a estar así y esas cuando giran son las que van a empujar este tamborcito y ese tamborcito va a empujar la válvula hacia abajo que va a hacer que abra por ende estas levas están girando constantemente ¿quién la hace girar? va a decir usted bueno aquí si se da cuenta hay un engranaje y ese engranaje se conecta a una cadena o en algún otro caso de una correa va a depender hay hay autos que utilizan correas de transmisión y otros autos que utilizan cadenas de transmisión ahí descansa el eje eleva ahí está la empaquetadura también necesita empaquetadura para unir metal con metal ahí se pone ese engranaje se pone ese engranaje a la salida del motor ¿por qué? porque ahí voy a poder hacer la conexión que les comentaba ¿por qué? porque necesito que el motor esté sincronizado cuando la válvula baje el cilindro debe estar bajando para la admisión del aire o en algún otro momento cuando suba se tiene que abrir otra válvula ¿ya? para que el el humo de la combustión se escapen ¿ya? entonces muchas muchas veces los autos cuando vibras mucho cuando tiene un sonido extraño ¿ya? que los mecánicos van a engancharlo y van a decir ah no aquí usted tiene un problema que el auto no está a punto ¿ya? y es porque se pierde esa sincronización específicamente deberían decirte no el motor no está sincronizado pero el auto no está a punto hay que dejarlo a punto ¿ya? además aprovechando todo esto se generan esa es una bombita es una bomba de aceite para tomar el aceite que está en el cárter y estar lubricando ciertas piezas también vamos a tener bombas de agua para el líquido refrigerante ¿ya? ahí se conectó la leva ¿ya? con el cigüeñal para que estén trabajando en una sincronización luego van algunos otros elementos van tensores ¿ya? van alguna bomba para el sistema aire aire acondicionado un pequeño compresor esto es la tapa de la culata esa tapita es la que cuando usted tenga la posibilidad de abrir un motor del capó ¿ya? usted va a ver y va a ver una tapita si usted abre esa tapa normalmente le echan aceite ahí pero obviamente para hacer un cambio de aceite primero me voy abajo voy a un pozo o a un elemento que suba al auto saco el tapón y dejo que caiga todo el aceite antiguo que se usó ¿ya? todo el aceite usado y después tapo y después relleno acá ¿ya? y ese va a tapar todo esto va a tapar entonces la culata ahí y por abajo va a ir el cártel ese es el cártel aquí va a estar el estanque de alguna manera de aceite aquí es donde descansa el aceite ¿ya? aquí si quiero hacer un cambio de aceite saco eso y voy cambiando el aceite constantemente aquí tiene una boquilla el cártel ¿ya? y esa boquilla va a estar la vara ¿ya? donde uno lo saca para ver si estoy en un nivel o no de aceite o también me va a servir para sacar alguna muestra y decir mira el aceite está súper desgastado o el aceite está súper bien etcétera normalmente uno va revisando eso otra serie de ahí está ese es el motor de partida ¿ya? ese va a tener un diente ¿ya? un engranaje igual que los motores de giro de las palas mecánicas que les mostré antes este este el motor va a conectarse directamente con el volante entonces eléctricamente vamos a dar el inicio a nuestro motor por ende cuando usted conecta la llave le da la partida ¿ya? lo que estamos viendo en esa primera etapa no es el motor a combustión estoy haciendo que se mueva el motor de partida que es un motor eléctrico y si yo no tengo batería porque dejé las luces prendidas ¿ya? no voy a tener la energía suficiente para mover este motor de partida ¿ya? y ahí es donde tenemos que empujar otro equipo para que nos den carga etc y ahí se completa ¿ya? hay parte eléctrica relé una infinidad de otros elementos que son accesorios sumamente indispensables para todo eso aquí va a estar la parte de la entrada del aire ¿ya? esto va a hacer que a cada a cada cilindro a cada cámara de combustión va a llegar el aire ahí está lo que les comentaba la barra que sacamos para ver el estado del aceite el nivel del aceite por este lado están los inyectores de combustible esos verdes que pasaron son los inyectores y esos blanquitos que van bajando ¿ya? son las bujías los que electrónicamente nosotros les vamos a dar la señal y va a ser un cortocircuito y ese cortocircuito va a generar un arco eléctrico en la cámara de combustión que va a ser la explosión y acá damos la señal aquí hay un sistema que va girando y va diciendo ya te toca a ti te toca a ti te toca a ti y va dando la señal para que en cada uno se vaya generando esa explosión esta bujía igual hay que cambiarla porque se empiezan a sulfatar tienen un periodo que requiere cambio un motor o sea disculpe una bomba probablemente una bomba de del agua del refrigerante está conectado ese es un tensor para darle la tensión correspondiente a alguna correa este era una especie como de del compresor para el sistema de aire acondicionado y acá viene algo también importante que es el alternador un alternador para ir cargando las baterías porque si yo yo solamente manejo y no existía ese alternador la energía del vehículo la parte eléctrica se agotaría iría manejando y me avanzaría pero sin luces sin el sistema electrónico porque no habría energía entonces cuando aprovecho de andar de mover de mover el motor este alternador transforma esa energía mecánica en energía eléctrica y va a cargar las baterías hasta el momento que se estén que estén cargadas electrónicamente decir no hasta aquí no más y mientras no se siguen cargando también ahí dicen que en caso de que no esté no se van a cargar las baterías si no tuviese porque también podríamos tener una falla en el alternador sería catastrófico para su equipo ahí está una correa de distribución también para darle energía a cada uno de los puntos para darle movimiento a cada uno de estos elementos bombas compresores etcétera acá tenemos la parte de la tubería de escape por aquí se van a ir los gases de la combustión no tiene otro color para porque necesita alta temperatura va a resistir a alta temperatura van a salir ahí me preguntan si esto hay que conocerlo esto hay que conocerlo deberían manejar ustedes lo que es un motor como mínimamente acá y específicamente más que conocer el motor conocer todos los elementos que tenemos para proteger el motor la lubricación la refrigeración que también es importante y así se mueve internamente un motor muchachos pero debido a que cuando uno de los pistones uno de los pistones está arriba dos están abajo y el otro también está arriba pero recuerden que es un motor de cuatro tiempos por ende cuando uno está en el proceso de admisión de aire otro por allá ya está botando los gases de la combustión y otro está recién en el proceso de la compresión y otro está en el proceso de la combustión entonces aquí podemos ver esos cuatro tiempos aquí no se va a centrar específicamente en uno de estos cuatro cilindros totalmente más en el sistema de admisión me preguntan el turbo se le agrega más cantidad de aire sobre todo cuando estamos en condiciones adversas de 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 presiones o si quiere un auto de carrera también ahí necesitamos que la inyección sea más potente entonces acá tenemos solamente un cilindro y recuerden son cuatro tiempos y mire cuando la explosión se genera el pistón baja y mueve esta parte del cigüeñal que finalmente mueve todo el cigüeñal se me voy a ir deteniendo en cada uno de estos procesos ahí ahora se va a dar cuenta que se van a abrir estas válvulas al abrir estas válvulas va a ingresar el aire más el combustible que ya está en la mezcla este combustible está atomizado esas partículas son partículas finitas pero que probablemente ni se verían muy finas de de combustible entonces ahora el pistón va a bajar y al bajar se llama ese proceso la admisión entonces ahora va a admitir el aire la más que el aire la relación aire combustible porque aquí adentro yo tengo aire más combustible ¿ya? y se cierra la válvula ya se cerró la válvula mire la leva la leva ya se está alejando se va a girar y va a hacer que se cierre ya esta esta válvula y ahora viene va a subir ¿pero por qué sube? porque por otro lado lo está empujando o el motor de partida o la otra los otros cilindros que también están haciendo este mismo proceso pero de forma sincrónica entonces ahora subió ¿ya? al subir se le llama compresión porque todo ese rack esa relación aire combustible que estaba al interior lo comprimimos ¿ya? se comprimió y ahí una vez que llegó al punto muerto arriba ¿ya? al máximo que se puede extender esto va a haber aquí una bujía y esa bujía va a ser un cortocircuito y va a generar un arco eléctrico de alta temperatura que va a generar esta explosión ¿ya? entonces ya tuve dos etapas admisión y compresión admití y después comprimí y ahora viene la combustión Dios estallido esa es la combustión se genera alta temperatura y se genera alta presión y esa presión como está afectando un cilindro que tiene una circunferencia o sea tiene un área ¿ya? área por presión habíamos visto anteriormente que generaba una fuerza y esa fuerza va a hacer que esto baje ¿ya? al bajar entonces ya tengo tres etapas admisión compresión combustión y finalmente va a empezar a subir y mire cuando empieza a subir mire cómo actúa esta válvula se abre ¿por qué? porque todos esos gases hay que sacarlo entonces ahora viene la cuarta fase de este ciclo que es la el escape entonces tenemos admisión compresión combustión y escape deje de ver que alguien me escribió ok gracias Camilo ahí sacamos todos los gases y estamos listos para el próximo ciclo para volver a admitir para volver a comprimir para volver a la combustión y escape admisión compresión combustión escape admisión compresión ese es el proceso de un motor de cuatro tiempos y esto está ocurriendo en cada cámara de combustión no solamente en este en cada uno y ahí está el inyector que va inyectando constantemente ahí está el eje leva que va moviendo las válvulas y ahí están los diferentes sistemas y cavidades que tiene el motor por eso por acá pasa líquido líquido refrigerante que va enfriando el motor si no lo enfriamos olvídese empieza a aumentar aumentar la temperatura del motor y después lo podemos fundir y ahí llegamos con nuestro motor y ahí se van los gases de la combustión a alta temperatura y se van al tubo de escape y ahí está ese es un proceso entonces de un motor de cuatro tiempos no sé alguien se preocupaba de que si esto va a ser evaluado más que nada yo se lo entrego para que tenga claro que no no sé nada no sé lo entrego